Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Han sacado un nuevo mapa de la MOGAS y con eso que pasa, que todo el mundo volvemos a jugar a la MOGAS Y con este video te voy a enseñar que tipos de jugadores pueden ser tus amigos Como nos quiere hacer esperar mas, empezamos en 3, 2, 1 Vamos a ver que nos enseñan El que se gana tu confianza Yo me puse ese corazoncito eh, este es el mapa nuevo chicos Uy 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 Bananita, ojo con bananita eh Ojito cuidado Uy 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 Pero este no le ha tocado ser impostor eh Cuidado con los baños eh Cuidado Vale Bueno vale Se han hecho amigos, van de la mano Osea bananita Oh, cuidado eh Ah no, se va, se va Vale Ah pues mira Oye, se han caído bien Se han caído bien Vale Estábamos juntitos Vale Osea se van a estar todo el rato apoyando Adiós 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 Vale, el manipulador Ojo, la ha tocado ahora al Rosita ser el impostor Cuidado eh A ver que pasa con bananita Ah no está, todo mal Vale Está esperando Oh Mira, mira, mira Lo mata también Y ahora que No, no ¿La han visto? Ah Ahí está bananita Ahí está bananita Ala Oye Bananita y el Rosado Se han hecho amigos Y ahora le va a estar apoyando para siempre Osea ya Aunque sea la impostora Confían en ella A ver que pasa eh Cuidado Rosita Cuidado Rosita Cuidado No Uy Te va a estar creyendo No Mira que suerte ha tenido Rosita Porque bananita confía en él Osea confía en él Y va ahí a fuego Osea Que el Rosita dice negro Pues negro Que dice marrón Marrón Tu dile, tu dile Uy madre mía Que decepción se va a llevar Que decepción eh No, no Ha ganado Le has decepcionado a tu amigo El traicionado Pues ese es bananita Bananita es el traicionado Mira Le va a pedir disculpas a bananita eh Se Ha jugado con sus sentimientos Pobrecito Está decepcionado Ojo El buena onda A ver Si Con el nuevo mapa Oye Que lleva en la cabeza Lleva guantes No se que es eso Quien Ya empezamos con lo de Free Fire Ya empezamos con lo del Free Fire Oh Bad Bunny Dios mio Todo mal No Ay Es degenerando amor Entre todos No El criticón Ojo eh Mamado Se llama Está mamadísimo eh Y el roto es El ratas No le gusta Y entonces para que juega Y si no te gusta El Amogas Porque juegas Efectivamente Para buscar novia What Se encuentra novia En Amogas Vamos a tener que probar eso eh Chicos Vamos a tener que probar eso El olvidado Vale Ay que bonito Porque tiene una coleta rubia Dios Cuando jugué este mapa Tardé 25 años En hacer Ese minijuego De hecho Creo que ni lo hice Yo creo que ni lo hice Si ya verás Va a ser el impostor Va a ser el impostor Viva los gachatubers Carajo Ostras No Le han matado Todo mal Y ahora que va a hacer La de la coleta Se lo va a encontrar Se lo va a encontrar No me digas Dime que no Por favor Esto es muy triste 10 horas después No se lo va a encontrar Nadie Nadie va a hacer La misión esa Nadie la va a hacer Pobrecito 10 años después Todo mal Esto es un fastidio Es que el mapa Es muy grande Entonces Si te matan Daría que te encuentren Ojo cuidado Que te puedes pasar Toda la partida Tirado en el suelo También te lo digo eh Es que es muy grande El mapa De verdad 10.000 billones De años después No Me está dando Mucha pena Ay Viene alguien No Viene su novia Dios Es un jamón Si Está muy muerto Como Como Que dice Que no le aguantaba Mas F Por el gachatuber Que no se lo que es Pero F Ostras Las invocaciones Estoy esperando A ver si sube Más vídeos De invocaciones Porque la verdad Que Hay uno más Que todavía no he reaccionado Pero necesito Otro más Necesito Dos A ver si hay suerte A ver El pende G Pendejazo Pendejazo Perfecto Corre 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 Escaleros Claro Es que ahora Con el nuevo mapa Ojo eh Estás haciendo Son más falsas Que co Ganando Vale Oh Pero gachatuber F No Se la han cargado Nunca más vas a poder Entrar a la mojas Nunca jamás Todo mal Pobrecito Ostras Ojo eh Cuidado Porque esta No tiene el mismo nombre Que la novia Del Del otro Del que estiro el pie Pero ojo eh Porque lleva el mismo pelo Vale Que vas a estar ahí Todo el rato O que Pero a ver Pero a ver Haz algo Y dinero Mirándole Pero vas a hacer algo No te va a dejar Mira como se va No quiere Que es sinvergüenza No Pobre dinero No Pobre dinero Es que Que mala Ostras Como la ha insultado Ahora va a dar Más vueltas Todavía Todo mal Muy mal Mira Mira Izquierda Está mirando Y ahora que No les va a dejar eh No les deja No Pero escúchame Que esa plataforma Es muy útil Necesitan usarla Es que si no Tienen que dar Una vuelta Muy grande Que viene Que viene Hasta aquí El vídeo de hoy La verdad Que mala La chica Que estaba Con la plataforma Para aquí Plataforma Para allá Es que encima Esa plataforma Es súper útil Porque hay que decir O sea El mapa Es enorme O sea Se les ha ido La cabeza Yo creo que ese mapa Es para más de 10 personas Porque te puedes pasar Prácticamente 5 minutos Sin encontrarte a nadie Yo buscaba Buscaba Y no encontraba A nadie Ningún cadáver No sé La verdad Que estuve perdida El día que lo jugué Dejarme en los comentarios Si os habéis sentido Identificados Con algún tipo De jugador Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!